Para ti mi viejo amigo Voy a contar una historia De un viejito de mi tierra De vieño crío ganado Casi se crío a la guerra Que encontró a los uruguayos Perdido en la cordillera Le tiraron un papel Envolvieron una piedra Como él no sabía leer Él se lo echó a la cartera Fue donde elijo el patrón Para que él lo leyera El joven salió corriendo Montado en su mula valla Se dirigió a Puente Negro Más rápido que una bala A contarle a su papá A que al cual te le avisara Tóngale, compadre Tócala con sentimiento, Samuel Para ti, Armando Cerda Va este homenaje Ya que nadie te recuerda Los honores de allá del cielo Son mejores que los de las tierras Para ti, mi amigo Agua Buena y Puente Negro Te recuerda Al denunciar el hallazgo Este patrón tan malvado Le dijo a la policía Que los había encontrado Dijo allí en los uruguayos Mientras cuidaba el ganado Lo llevaron pa' Uruguay Lo formaron de regalo Lo pasearon Por el estadio Él con plata y muy hinchado Mientras que en la cordillera Un viejo cuide el ganado Viejo aquí en la cordillera Los dos verdes y sin sabores Viejo no sabe leer Fueron motivo y razones Mientras yo cuido el ganado Él se lleva los honores Para terminar la historia Creo que usted se recuerda El diario los uruguayos Fue el viejito Armando Cerda Mientras que el patrón malvado Nunca fue a la cordillera Ay, ay, ay Esta es la historia De dos amigos De la mano o del brazo se iban Enviagados para su rancho Para todos los amigos de la buena Descanse en paz viejo amigo Un domingo en la mañana Cuando yo estaba acostado Llegó su hermana llorando Que Jalmin se había matado Vino a contarle al mandito Que colgado lo ha encontrado El sábado por la tarde El sábado por la tarde Muchos lo vieron pasear Sin pensar que en esa noche Él se iba a visitar Escuchen este relato El sábado por la tarde Se mató a contarle al culmán El mismo día por la noche A su amigo visitó Le pasó trescientos pesos Pa' que sacara un violón Se lo he empeñado a Gilberto Pues haceme su favor Pues haceme su favor Al mandito era su amigo Yo lo digo aquí en mi canto Descansa en paz viejo amigo Ya estás en el campo santo Que te perdone el señor Yo me quedo con mi llanto Ay Jalmin Cómo te lloró tu amigo Se andaba como loco Comentando por el pueblo Que tú ya te habías ido Cómo te recuerda tu amigo Con un profundo dolor Quieras tu amigo querido Comentando por el pueblo Que Juan ya se había ido Y aunque pasaran mil años Nunca lo echaría al olvido Voltará aburrido y solo Y su mala situación Se le encontró en una carta Y esa fue la gran razón Ahora me quito la vida Ya voy directo al panteón Al mandito era su amigo Yo lo digo aquí en mi canto Descansa en paz viejo amigo Ya estás en el campo santo Que te perdone el señor Yo me quedo con mi llanto Para ti tierra querida Se me inundan de emoción Los ojos con tanto llanto Y es por eso que hoy te canto Con todito el corazón Ahí le va Bello paisaje Los de agua buena Los que yo nunca imaginé Me subí al cerro Miré hacia el valle Y me di cuenta Lo bella que es En la agua buena Hay una iglesia Donde los fieles Van a rezar Y en pleno centro Está la escuela Donde los niños Van a estudiar En su avenida Julio Fernández Los de bañales Los de bañales Tranquilo están Se ven alegres Y muy dichosos En las esperas De un carnaval Nunca olvidaré La tierra natal La tierra natal Donde me quie Y si regreso algún día Yo le juro a Dios Que me quievaré Póndale Póndale Compadre Samuel Para ti tierra bendita Para mi eres un encanto Y aquí te traigo Mi canto Que serán tus mañanitas Música Se ven Se ven los fundos Y manzanales Los almacenes Y restauran Y el día de pago Se ven los teones Que muy felices Van a gustar Tierra Tierra es fértil Y muy bonita Tierra fondosa Para sembrar Yo no te olvido Nunca Nunca Nunquita Como agua buena No hay otra igual Música Nunca Olvidaré La tierra natal Donde me quie Música Y si regreso algún día Yo le juro a Dios Que me quievaré Música Para todos los amigos Me llaman El solitario Casi ya no tengo hermano Casi todos se han muerto Y me han dejado solo Solo, muy solo Música Me llaman El solitario Voy solo por los caminos Música Solamente me acompañan Mi pistola Y mi caballo Música Me llaman El solitario Y anda solo en los caminos Música Cabalgando por la noche Me acompañan las estrellas Música Y me ilumina la huella El resplandor de la luna Música Con la vida voy cantando Música Pues cantar es mi fortuna Música Solitario, solitario Música Les canto de corazón Solo con mi mala suerte Solitario en el amor Solitario, solitario Cantando siempre yo voy Solitario en el camino Música Cabalgando siempre voy Música 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 Ya voy llegando a mi pueblo Música Anclado en una pladera Música Donde mi madre me espera Música 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 Me acompañan las estrellas Música Y me iluminan las huellas Música El resplandor de la luna Música Con la vida voy cantando Música Pues cantar es mi fortuna Música Música Solitario, solitario Les canto de corazón Solo con mi mala suerte Solitario en el amor Solitario, solitario Cantando siempre yo voy Solitario en el camino Música Música Amalgando siempre voy Música 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 Para todas las madres del mundo Que Dios las bendiga Y que tengan paciencia Mucha paciencia con sus hijos Música Ahí le va Música Dios te bendiga Dios te bendiga mi madre Por todo lo que me diste Música Que colme de bendiciones Por todo lo que sufriste Y hoy te agradezco mi vieja El cariño que me diste Música Música No se cuantas gran nochadas Te llevaste por mi culpa Música Música Me lo llevaba en carana Tu vida fue muy injusta Clamando a Dios en tu cama Llorando con mucha angustia Música Música Hoy estoy arrepentido Hoy estoy arrepentido Quiero pedirte perdón Música Ahora yo he comprendido Padre de mi corazón Aquí te traigo mi canto Con cariño y mucho amor Música Perdóname viejita querida Todo tu sufrimiento Todas tus trarnochadas Por mi culpa Pero como pecas paga Pues así nomás la paga Música Música Hoy se repite la historia Con un hijo Con un hijo que yo tengo Música Música La vida me ha castigado Llevo a noches que no duermo Pidiéndole a Dios por él Y lo libre del infierno Música Dios te bendiga Dios te bendiga mi vieja Y que viva muchos años Música Se acabó tu sufrimiento Y todo lo que has pasado Quisiera darte un abrazo Si es que ya me has perdonado Música Hoy estoy arrepentido Quiero pedirte perdón Música Ahora yo he comprendido Madre de mi corazón Aquí te traigo mi canto Con cariño Y mucho amor Con cariño Y mucho amor Música Para mi amigo Manolo Que también se quedó solo Solo Solo, muy solo Música Música Cuantas noches sufrí por tu ausencia Música Sufriendo sin poderte olvidar Música Solo Dios sabe cuanta dolencia Voy sufriendo cada día más Música Música Siempre quise echarte yo al olvido Por ingrata y infame traición Música Tú te fuiste sin decirme nada Te burlaste de todo mi amor Música Música El amor que me prometías Yo te lo creía Yo te lo creía Te quería amar Música Música Y confiado Yo estaba muy ciego No me diré Que era falsedad Música Cuantos hombres sufrirán conmigo Que viven confiados Y no pueden ver Música Y ahora solo Sufre el abandono Por la ingrata Que fue su mujer Música Música Ya no quiero que vuelvas conmigo Música Música Ya no existes en mi corazón Música Fue muy cruel lo que hiciste conmigo Música Me olvidaron de aquella traición Música Y si piensas que te echo de menos Música Te equivocan Te equivocan Lo juro por Dios Música Hay un dicho Y el dicho es bien cierto Música Y el que ría lo último Ese ría el mejor Música El amor que me prometías Yo te lo creía Te quería amar Música Y confiado Yo estaba muy ciego No veía Que era falsedad Música Cuantos hombres sufrirán lo mismo Que viven confiados Y no pueden ver Música Y ahora solo Sufre el abandono Por la ingrata Que fue su mujer Música Para todos los amigos Que no conocieron al caballo loco Aquí le va un caballo loco Encachado Bueno para la pistola y patas negras Igual que el otro Música Un hombre muy afamado Y en vez de un aserradero Música Por las dos leyes casados Se las daba de soltero Le decían caballos locos Hasta ven cualquier potrero Música Le gustaban Le gustaban las potrancas De sus mismos compañeros Música Se paseaba muy confiado Nunca demostraba el miedo Aunque estaba sentenciado Querían mandarlo al infierno Música En la cantina del pueblo El aire se calentaba Música Venía entrando el caballo Se cruzaron las miradas Cuatro sacaron pistolas Aquí tu vida Aquí tu vida se acaba Música Ay, 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 amigo Con su mirada muy quieta Como felino al acecho Así en que te usaba la senda Este condenado Caballo loco lo decían Música Bueno para la pistola y patas negras Igual que el otro Música Con su mirada muy quieta Como un felino al acecho Música Luego sacó su pistola Dándole a cuatro en el pecho Póngase cualquiera al frente Yo soy macho y derecho Música Luego se corrió la bola De toda su habilidad Música Por aquí dos y tres pueblos Querían ver su rapidez Con su col cuarenta y cinco Nadie quedaba de pie Música Así termina la historia De este hombre tan afamado Música Las cuatro potranca viuda Todas con él han quedado Y decían que el camino Más libre se lo han dejado Música Música Por el surco de la vida Quiero sembrar todo Todo lo que me hace daño Y si llegar a brotar Pegarla con mi llanto Que derrama por tu amor Música Por el surco de la vida Voy sembrando Voy sembrando tu recuerdo Voy sembrando mi destino Y el recuerdo de tu amor Voy sembrando la amargura Que dejaste aquí en mi alma Y la riego con el llanto Que derramo por tu amor Música Voy sembrando la amargura Que dejaste aquí en mi alma Y la riego con el llanto Que derramo por tu amor Música Por el surco de la vida Quiero sembrar la verdad Música Para matar la maldad Y acabar con las mentiras Música Por el surco de la vida Quiero sembrar el olvido Sembrar lo que está muy vivo Y me mata sin piedad Música Por el surco de la vida Quiero sembrar el olvido Sembrar lo que está muy vivo Y me mata sin piedad Música Música Quiero regar con mi llanto Esta siembra de amargura Quiero ahogar tu locura Y no recordar jamás Música Con mis lágrimas amargas Remojar mi corazón Y las heridas que me hizo El cuchillo de tu amor Música Con mis lágrimas amargas Remojar mi corazón Que se ha quedado seco Con las heridas que me hizo El cuchillo de tu amor Música Por la senda del olvido Quiero dejar tu recuerdo Música Y me ilumina el camino La luz de otro corazón Música Olvidarme de tu amor No quiero recordar nada De ahogar penas pasadas En el lago de otro amor Música Olvidarme de tu amor No quiero recordar nada De ahogar penas pasadas En el lago de otro amor Música Por el surco de la vida Quiero sembrar la verdad Para matar la maldad Y acabar con la mentira Por el surco de la vida Quiero sembrar el olvido Sembrar lo que esta muy vivo Y me mata sin piedad Por el surco de la vida Quiero sembrar el olvido Sembrar lo que esta muy vivo Y me mata sin piedad Música Quiero regar con mi llanto Esta siembra de amargura Quiero ahogar tu locura Y no recordar jamás Música Con mis lágrimas amargas Remocar mi corazón Y las heridas que me hizo El cuchillo de tu amor Música Con mis lágrimas amargas Remocar mi corazón Música Y las heridas que me hizo El cuchillo de tu amor Música Música Para todos los placillanos Con todito el corazón Aquí llega el solitario Hasta cantarle su canción Música 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 El cuchillo de las siete hermanas Era un cuchillo muy nombrado Música Como el cuchillo de curaudo Que ahora esta todo poblado Mientras que el pueblo placilla Lo tienen abandonado Música Música Comentan que hasta Peñuela Esta todo urbanizado Música Música Hay construcciones de escuela Música Con todo pavimentado Y los niños de mi pueblo Van todos empantanados Música Música La silla pueblo de historia De batallas muy sangrienta Y ni siquiera por eso La autoridad se da cuenta Al ver sus calles Al ver sus calles de barro Música Música Lo que la gente lamenta Música Para ti pueblo dorado Creo que Dios te ha escuchado Después de tantas batallas Tus calles se han pavimentado Música Música Solo le pido a mi gente Que luche Que luche en todos unidos Música Música Lo que mi pueblo reclama Lo tiene bien merecido Diputados y senadores Cumplan con lo prometido Música Música Ya con esta me despido De mi pueblo tan valiente De mi pueblo tan valiente Música Y de que tengan paciencia Le pido a toda la gente Y a las autoridades No sean tan inconscientes Música Música La silla pueblo de historia De batallazo y sangrienta De batallazo y sangrienta Y ni siquiera por eso La autoridad se da cuenta Al ver sus calles de barro Música Lo que la gente lamenta Música 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 Cuando te vi Volvieron todos los recuerdos a mi mente Música Música Tu cariño se me fue de entre las manos Música Por más que quise yo no pude retenerlo Música 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 Todo era lindo, me recuerdo de esos días No queda nada, solo queda tu recuerdo Y ahora al verte con tus hijos de la mano Me he dado cuenta que ha pasado mucho tiempo Hoy me doy cuenta cuántas vueltas da la vida Todo se fuma y en un gran triste lamento Fui tan feliz cuando te tuve en mi brazo Pero tu cariño se me fue de entre las manos Y esto es para ti mi amor Tu cariño se me fue de entre las manos Tal como el agua que se va de entre los dedos Por más que trato a apartarte de mi mente Por más que intento me doy cuenta que no puedo Y ahora al verte con tus hijos de la mano Me he dado cuenta que ha pasado mucho tiempo Hoy me doy cuenta cuántas vueltas da la vida No queda nada, solo queda tu recuerdo Fui tan feliz cuando te tuve en mi brazo Tan feliz en aquel medio momento Todo era lindo, me recuerdo de esos días No queda nada, solo queda tu recuerdo Ay, ay, ay Que triste llegada viejo Para ti mi amigo Marcelo Para todos los ancianos del mundo Que triste llegada viejo Vamos para allá mi amigo Y es triste llegada viejo Dicen que ya ando estorbando Mis pasos están más lentos Mis espaldas se están colgando Ay, qué bonita es la vida Y a mí se me está acabando Recuerdo en mi juventud Me la pasaba encarada Por las noches que dormía Llegaba por la mañana Nunca pensé en la vieja Nunca pensé en la vieja La encontraba muy lejana Ay, 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 ay Que triste llegará viejo Ay, 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 ay Te dirán muy al revés Como ya estás acabado Te dan con la punta el pie Tocala con sentimiento, Samuel Para mi amigo Marcelo Valdivia Dedicado a su padre Para todos los ancianos Sobre todo los que están solos En los asilos de ancianos Y le han dado con la punta el pie Sus propios hijos Recuerdo de los amores Que tenía en mi juventud Gozaba de los placeres En toda su plenitud Joven fuerte y vigoroso Y con perfecta salud Ahora ya estoy acabado Voy cargando un gran dolor Y paso lento y cansado Buscando gotitas de amor Para todos los ancianos Que viven en mi nación Ay, 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 ay Que triste llegará viejo Ay, 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 ay Te miran muy al revés Como ya estás acabado Te dan con la punta el pie Ay, 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 ay Que triste llegará viejo No es que me cuenten el cuento Me lo delata en el seco Viejo, flaco y arrugado Te quiere el puro pellejo Para todos los pacientes Que se tomaron la carretera Para defender su pueblo Placilla Pero valió la pena Están arreglando sus calles Como en las grandes batallas Clientes de alma guerrera Por defender a su pueblo Se toman la carretera Esto sucedió en Placilla Una mañana temprano Pacífico y sin violencia Se reúnen como hermanos Se toman la carretera Pa' hacer cumplir al tirano En el escudo chileno Hay un cóndor y un nuevul Representando al chileno Desde el norte y hasta el sur Que el cóndor saca sus garras Haciendo huir al huevul Por la razón o la fuerza Nuestro escudo está grabado Cuando el huevul se levanta El cóndor ya se ha parado Usando siempre su fuerza La razón nunca ha ganado Pícale Samuel Dale Francisco con la batería En el escudo chileno Hay un cóndor y un huevul Y dice Por la razón o la fuerza Pero es todo lo contrario Mi amigo Es más por la fuerza Por la razón o la fuerza Por la razón o la fuerza Los huevules agrupados Pueden aplastar al cóndor Y hasta que seamos escuchados Vamos a ponerle el hombro La razón o la fuerza Ya con esta me despido Voy cantando por los valles Lo que mi pueblo reclama Que pa' viven en sus calles Me llaman un solitario Y soy Martín Santiballe Por la razón o la fuerza Nuestro escudo está grabado Cuando el huevul se levanta El cóndor ya se ha parado Y echan las calles su fuerza La razón nunca ha ganado Ay, ay, ay Cuánto te lloré mujer Dímelo en qué te he fallado Si siempre te entregué lo mejor Con el llanto de mis ojos Yo he regado Esa planta que llevo en el corazón Dime pronto Dime pronto, dímelo en qué te he fallado Si yo siempre te he entregado lo mejor Tres puñales se han clavado Aquí en mi pecho Tu silueta, tu sonrisa y tu mirada Tres puñales se han clavado Tres puñales que han clavado tú y adentro Y el acero de tu amor me hace sangrar Dime pronto, dímelo en qué te he fallado Tres puñales que han clavado tú y adentro Mira a mis ojos Ya no hay más llanto Y en mi sonrisa Hay felicidad Póngale compadres amor Con sentimiento ¿Para qué quiero la tumba? Si ya me enterraste en vida Yo no te culpo mujer que te hayas ido Todo fallaba alguna vez con un error Yo solo quiero que en tu vida me recuerde Y por mi parte te tendré en mi corazón Tres puñales se han clavado Aquí en mi pecho Tu silueta, tu sonrisa y tu mirada Tres puñales que han clavado Tres puñales que han clavado Y el acero de tu amor me hace sangrar Tres puñales Tres puñales que han clavado Tres puñales que han clavado Tres puñales que han clavado Llegaba con mi llanto, no creciendo en el cultivo de otro amor Las tres heridas de tus puñales, ya se han cerrado, no sangran nada Mira mis ojos, ya no hay más llanto, y en mi sonrisa hay felicidad Para ti mi amigo Pedro, apodado el caracol, un amigo te recuerda y te lleve en su canción El pueblo de Miraflores, sufre una gran conmoción Once de agosto en la noche, mataron al caracol Y a su familia enseguida, se hunde en un mar de llanto ¿Por quién se fue de este mundo, que en ellos quisieron tanto? Ya se nos fue el caracol, ya se nos fue al otro reino Los malditos lo dejaron, en el hospital de Peu Sus amigos parceleros, nunca lo van a olvidar Porque era muy buen maestro, que otro igual, no va a encontrar Para ti mi amigo Pedro, que Dios te tenga en su seno Hoy te rindo un homenaje, junto con los parceleros ¡Suscríbete al canal! Al salir de la cantina, estrellaron a este roto Solo han quedado de muestra, pues su bolso y los bototos Al recibir el impacto, comentaban las vecinas Del choque que le mandaron, cayó adentro en la cabina Ya se nos fue el caracol, ya se nos fue al otro reino Los malditos lo dejaron, en el hospital de Pelmón Su acongojada madre, como un lirio se despoja Porque se nos fue al otro reino Porque se fue de este mundo, su hijo Pedro Duarte Roja Ay, 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 como me duele tu presencia Por todas las burlas y tus engaños Ay, 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 ay presencia, no me duele que estés así por un querer, me duele mucho verte llorar con tanta angustia, si eran tus burlas, tus compañeras y aquel ayer, yo lo juré de nunca más volver a verte, pero el destino, tu mala suerte, te trajo aquí yo estoy feliz, y por favor, ahora vete, no me contagie tu mala suerte, con tu sufrir yo lo juré de nunca más verte en la vida, o se te olvida lo que sufrí por tu querer como tú ves, todo se paga en esta vida, quiero verte, y vete ya, mala mujer yo lo juré de nunca más verte en la vida, maldito destino, que te trajo aquí a mi presencia como me duele tu presencia, poco me duele como me duele, que estés aquí, en mi presencia como me duele, que estés así, por un querer, me duele mucho verte llorar con tanta angustia, yo lo juré de nunca más verte, pero el destino, tu mala suerte, te trajo aquí, yo estoy feliz, y por favor, ahora vete, no me contagie tu mala suerte, con tu sufrir yo lo juré de nunca más verte en la vida, yo lo juré de nunca más verte en la vida, no recuerda lo que sufrí por tu querer como tú ves, como tú ves, todo se paga en esta vida, no quiero verte, y vete ya, mala mujer para ti mi palomito, ya se te voló la paloma, ya no creo que vuelva, que no recuerdas paloma ingrata, como tú ves, todo el calor que le dio tu palomito en aquel vino que tarde te encontré, yo te cogí entre mis brazos, de mi cariño y a mi nido te llevé solo recuerda mi palomito en aquel vino, todo el calor que hayan ido y te enseñé, me cautivaste con tu trumagia y poco a poco en aquel vino, todo el calor que hayan ido, porque te fuiste paloma ingrata, dejando a mi por el corazoncito herido y yo en la vida te lo di todo, tan de repente tú me has echado al olvido como el amigo Samuel, para mi amigo Manuel Collao, con mucho sentimiento La paloma ingrata Están abiertos, mi palomita, aquellos brazos que una tarde te cogieron Hoy vivo triste, casi ni duermo, en mis recuerdos causantes de mi delos Te lo recuerda, mi palomita, todo el calor que haya vivido te entregué Me cautivaste, con tu plumaje, y poco a poco en tus alas me enredé Porque te fuiste, paloma ingrata, dejando a mi pobre corazóncito herido Y yo en la vida te lo di todo, tan de repente tú me has echado al olvido Yo no puedo entender, mi amigo, por qué se burlan de mí Como que me están saliendo cachos Yo no puedo entender, por qué te fuiste de mi lado para siempre Yo no puedo entender, por qué se burlan hoy, de mí toda la gente Recuerdo aquel ayer, cuando estabas aquí, que era tan diferente Yo era tan feliz, estando junto a ti, que era tan inocente Recuerdo el día aquel, que a casa regresé, y tú no te encontrabas Decía en un papel, que te ibas con él, por otro me dejaba Póngale compadre, me quedé solito Como que me están saliendo cachos Yo no puedo entender, si siempre te fui fiel y nunca te he fallado Mentiroso Yo no puedo entender, si siempre te fui fiel y nunca te he fallado Si tú eras mi mujer, yo no puedo entender, por qué me has engañado Ahora estás aquí, parada frente a mí, y estás abandonada Ahora tengo aquí, a través del club, la puente está saldada